El rey de España, Felipe VI, ha propuesto al líder del conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, como candidato a la investidura para convertirse en presidente del gobierno. El monarca tomó esta decisión tras una ronda de consultas con los líderes de los partidos con representación parlamentaria. Feijó es el líder del partido más votado en las elecciones generales del pasado 23 de julio, con 137 escaños de los 350 que conforman el Congreso. Y aunque también cuenta con el apoyo del ultraderechista Partido Vox y de dos formaciones regionalistas, sigue sin tener suficientes apoyos para conseguir la mayoría absoluta. El actual presidente en funciones del gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, también expresó su disposición a presentarse a la investidura al considerar que cuenta con más apoyos parlamentarios.